Amigos, un nuevo video del canal y arrancamos con lo que tiene que ver los balones. Ya tenemos el de Adidas AFA 24 Pro, el balón que se había filtrado ya en un video cuando mostraron el Monumental en FC 25. Lo tenemos ahora acá en el juego ya para elegir. Todavía no se está jugando con ese balón en la Liga Argentina, así que bueno, pero ya lo tenemos en FC 25. Los Adidas Capitanos que se van a estar en el juego, el balón de la Euro 2024. Este balón se replica en lo que tiene que ver con la tercera división de Alemania. El balón de la final, el de la final de la Euro, el balón de la Liga Femenina, el balón también de la Liga de Corea. Estos Adidas también lo tiene la Liga de Polonia. Adidas Glaus Goethe de la Champions League, Adidas de la MLS Pro, los Oceans, el de la Arabia Saudita, los Tango que suelen estar también en el juego, los Tira Pro, el Adidas Champions League del año pasado, WFM Pro, el de invierno, el Adidas USS Pro, Champions League femenina, Champions League femenina de la final de Lisboa, Champions League femenina, Pro, tenemos los Derby Star de la 2 Bundesliga, también de invierno, el de Derby Star de Austria, de la Bundesliga, que tiene que ver con el de invierno también, el Derby Star de Países Bajos, de la Supercopa de Alemania, el Derby Star Planet APS, los Kappa de la serie BKT, la segunda división de Italia, tenemos ahí el Combat, primera división y segunda división de Francia, los nuevos de Kipsa. ¿Kipsa cómo se metió? Kipsa, en cuestión de balones, también con la Pro League, también con la Conference League y también se quedó con la Europa League, Kipsa con estos balones. Macron con este balón New Balance, Nightfly, los Nightfly que sí entienden igual de la temporada pasada, los High Vice, los Insignia de la Liga Americana, el Nightfly nuevo de la Premier League, este es el balón nuevo de la Premier League, el balón viejo de la Premier League y este de la temporada de la segunda parte, ahora que la Premier League te saca como 35 balones por temporada, ya hacen un quilombo, balón de fútbol femenino, balón de India, balón Puma de la Cabralado Cup, el Combe o el Cumbre, el AFL, el Championship, Puma 1, Final, el balón de la Liga Española, el Hyper Motion, la Liga de Portugal, la Liga de la Serie A, tenemos el de la Liga de Escocia, el Puma Orbita de la EFL, este es el del Championship, el de la final de Championship 24, obviamente tienen diferentes balones de fútbol, ahora hay un balón por cualquier cosa, el High Vice, el FL Rainbow, que sacan cada tanto, el Orbita de la Liga eSports, obviamente como balón de invierno, el Hyper Motion, la Liga F, la Española Femenina, el Orbita Serie A, el Orbita de la Super League de Turquía, y los Brilliant Super League, ahí tenemos lo de Noruega, suele tener la de Dinamarca, tenemos el de TV de la TLF, tenemos el Select Pro de la Liga de Suecia, tenemos el Super Revolution, el humbro, League de Irlanda, y después un humbro genérico, no, humbro, el Under Armour genérico, y pasamos a lo que son los balones genéricos del juego, que son una, eso que ustedes piensan, que no sé para qué cazo, quién juega con estos balones, al dope, los tienen acá, por qué no los sacan, los dejan al pedo, pero bueno, señores, nos retiramos con este balón de la AFA 24, como están viendo, muchos balones actualizados, hay muchos balones actualizados porque tienen que llegar las versiones actuales que todavía no salieron, que van a salir a lo largo de la temporada, por eso hay tantos balones de la temporada del año pasado, el 24, así que bueno, vamos a esperar a lo largo de la temporada, que se vayan actualizando los que faltan, que se van a ir lanzando a lo largo del año. Señores, FC25, los balones, no se olviden de dejar su like, compartirlo, suscribirse al canal, y nos vemos en un próximo video, chau.